hola gente hoy vamos a aprender un poquito cómo desactivar el tallback ya que por accidente se nos activa o bien lo vamos a nuestro teléfono y no encontramos la forma de cómo desactivarlo para hacerlo vamos a tocar con dos dedos hacia arriba y vamos a dibujar nuestro patrón en mi caso es el siguiente una vez desactivado vamos a deslizar hacia hacia la derecha todo con los dos dedos encontramos una r23 sema ajustes pero es no lo tiene vamos a bajar hacia abajo aquí con los dos dedos y nos va a aparecer aquí la tuerca tocamos una vez otra vez para entrar a ella esa tuerca se llama ajustes que es lo que yo quería buscar aquí en menú pero no no lo tiene lo quita bajamos con los dedos hacia abajo y vamos a entrar una opción que se llama accesibilidad 1 para seleccionar y 2 para entrar dos toques rápidos aquí bajamos un poquito y como ven aquí está activado entramos aquí uno para seleccionar dos para entrar de forma muy rápida y aquí está el problema gente el atajo de accesibilidad está activado vamos a tocar uno para seleccionar dos para deshabilitar nos vamos a regresar hacia atrás y como ven gente ya nos permite